El interface es un dispositivo que se instala entre la cámara de marcha atrás y nuestra pantalla original del coche y nos permite reproducir la imagen de la cámara de marcha atrás, o sea, el vídeo, en la pantalla original del coche. Sin un interface no podríamos conectar nuestra cámara de marcha atrás a la pantalla original. Vamos a proceder a desenvolver nuestro paquete. Como podemos ver es un interface de la marca CESFOR para cámara de marcha atrás. Con este interface necesitaremos una cámara. Esta cámara podemos instalarla de dos tipos, una que será universal o específica. La específica va enganchada al plafón de matrícula y trae la propia luz de matrícula y es específica para cada modelo de coche. La universal se ancla mediante un agujero en el paragolpes y sirve para todos los modelos de coche. No es que sea una mejor que otra, simplemente son distintas. Para gusto los colores. Su uso es muy sencillo. Simplemente una vez instalado, para que funcione tendremos que meter marcha atrás y automáticamente saltará la imagen. Como podemos ver tendremos unas líneas que a medida que giremos el volante se girarán para ayudarnos al aparcamiento. Gracias por ver el video.